¡Ajá, ajá, ajá! ¡Wei, wei, wei! Y me arrola más De que representa El chavísimo Puebla Chucha Ponce es cumbia Rocío, tú eres bonita Lo que ha llegado es tu suerte Qué linda es tu miradita Por eso es que me gusta verte Rocío, Rocío, Rocío No me niegues lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Para que lo bailes Con la empresa Magnífica Sonidos vistos Lejos de Sevilla En Nueva York Y los carnalitos Daniel y Jesús Romero Los caráticos Sonidos vagabundo El gol Sío, tú eres bonita Y todos miran a ti Y dame una miradita, para yo sentirme feliz Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, 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 no me llegues lo que te ha sido ¡Ahora! Rocío, Rocío, Rocío Me gusta tu plenitud, que te has despertado en mi alma La alegría de la juventud Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, 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 no me llegues lo que te pido Y de regreso, con Lorenzo Mendoza Sorrido, emigrante latino, la novia Hidalgo ¡Jú, Rocío! ¡Jú, Rocío! ¡Jú, Rocío! ¡Jú, Rocío! Gracias por ver el video.